El IBEX y el resto de Europa rebotan apoyándose en las nuevas medidas de Estados Unidos. El Senado del país ha aprobado un programa de alivio de 484.000 millones de dólares. Los analistas reconocen que esto es bueno para las bolsas y los mercados. Lo que no es nada bueno es la debacle del petróleo. El oro negro sigue sin levantar cabeza y ahora a su desplome se han unido otras materias primas como el cobre, la plata, el paladio y el platino. Se entiende que los recursos naturales estarán presionados los próximos meses y así lo está descontando el inversor. En Asia las bolsas han cerrado con signo mixto y en Wall Street los futuros anticipan un rebote y, al igual que Europa, se agarran a las medidas de Trump como un clavo ardiendo.